Música Buenos días, empieza su toque de queda, Visión Política, un programa especializado, producido y conducido por Amarilis Baré y el licenciado Antonio Hernández Moronta. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? No está muy bien, que digamos, porque tengo a mi madre interna desde hace siete días. Doña Tulia, que los ángeles del cielo la visiten donde usted está y me le dé salud. Y a Franklin, a Francisco y a Pedro. Y a Nana. Y a Nana, mi solidaridad con ustedes. Esperamos en Dios que Doña Tulia se recupere pronto. Sí, con Dios delante. Espero que mañana ya me le den de alta. Espérame en Dios que así sea. Sí, gracias. Hernández, muchos temas asocializan el día de hoy. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Ya arrancó la reelección presidencial. Discuso duro del presidente ayer. También sale en primera plana de hoy que Abinadez Sota, la militancia del PRM, a defender el gobierno. ¿Por qué esa expresión del presidente? A defender la gestión de su gobierno, que el PRM va a estar en cada equina, en cada calle, que se lo sepa, que el PRM va para la calle, dijo el presidente, a defender su gobierno. Y dijo que el PRM nació para defender la democracia y que su gestión está encaminada a defender lo más desfavorecido de este país. Mira, empezó su campaña en la provincia de Santo Domingo, la plaza política más importante del país, que tiene 23.43 del electorado nacional. El mercado electoral que es fundamental a la hora de la construcción de la mayoría electoral. Estuvo en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste, en Sábana Perdida, que me parece que pertenece a Santo Domingo Norte. Esos tres municipios conforman el gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. Vamos a tratar a profundidad este tema y otros más después de la pausa con ustedes. Tendremos hoy al licenciado Luis José Esteve como invitado, el expresidente de la circuncrición número 3 del Partido de la Liberación Dominicana, parte de la comisión de estrategia de la candidatura del licenciado Aver Martínez. Y ha sido siempre uno de los ejes fundamentales en la campaña de Santiago. En el año 2020 fue director operativo, aquí en la provincia de Santiago, en el municipio, cabecera, de la candidatura del presidente Danilo Medina. Luis José Esteve estará como invitado en Visión Política. Todos estos temas los vamos a socializar con ustedes después de la pausa. Gracias. 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 Vamos a decirle, ustedes, mi muerte es mi marzo. Esto ya, por favor. Bueno. Eh... Yo quiero que usted me ponga, señor director, una de las fotos que yo le envié. Para que la gente sepa. Para que la gente sepa el por qué se escogió la provincia de Santo Domingo. Ahí está. Eso lo realicé yo hace un par de meses. No sé si tú recuerdas, Hernández. Sí, sí, sí. Ahí está, dice, realizado por Amarillo y Baray. Las cinco provincias. Yo soy una estudiosa de los procesos electorales. Me encanta. Y de las estrategias. Ahí dice, mercados electorales fundamentales para ganar las elecciones de 2024. Ahí está la provincia de Santo Domingo, que fue por donde empezó el señor presidente. Tiene un millón ochocientos veintiún mil trescientos noventa y seis electores. Eso la convierte en la plaza más importante del país. Tiene casi veinticuatro por ciento del electorado nacional. En segundo lugar está ahí. Ahí se ve, se visualiza el distrito nacional con novecientos dieciséis mil ciento sesenta y seis electores. En tercer lugar está la provincia de Santiago con novecientos once mil setecientos tres electores. La cuarta provincia más importante con más electores, la de San Cristóbal, con cuatrocientos setenta mil setecientos treinta y ocho electores. Y la quinta provincia con más electores, la Vega, con trescientos cincuenta y nueve mil dos electores. Pase a la siguiente fílmica, por favor, señor director. Hay otra fílmica, hay otra otra imagen. Por favor, señor director. ¿Una dónde están los porcentajes que tiene cada provincia? Ahí está, perfecto. Ese es un trabajo bastante dinámico. Sí, la provincia de Santo Domingo tiene veintidós punto cincuenta y siete por ciento del electorado nacional, casi veintitrés. El distrito nacional tiene el once punto treinta y seis por ciento. Santiago tiene el once punto treinta por ciento. Increíble, la capital y Santiago tienen casi la misma votación. San Cristóbal tiene, Santiago tiene el once punto treinta por ciento. San Cristóbal tiene el cinco punto ochenta y tres por ciento. Y la Vega tiene el cuatro punto cuarenta y cinco por ciento del electorado nacional. Entonces, póngame la otra fílmica ya por último. Exacto, ahí el padrón general es de ocho millones sesenta y ocho mil doscientos electores. Yo puse ahí tentativamente que puede haber una abstención de un treinta por ciento, que serían dos millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos setenta y ocho. Entonces, sacándole a los ocho millones sesenta y ocho mil doscientos sesenta el treinta por ciento de abstención. Entonces, votarían para el dos mil veinticuatro cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y dos electores. Para ganar en primera vuelta se necesitan dos millones ochocientos veintitrés mil ochocientos noventa y un votos. Vaya aquí, señor. Un trabajo que lo hice yo hace un par de meses, hace como dos meses. Eso lo hice yo con el último corte que dio la Junta Central Electoral, que fue al mes de a finales de junio, más o menos. Entonces, ¿por qué traigo esto hoy a colación? Yo lo traje en tiempo pasado para que ustedes sepan el por qué inicia el presidente Abinader y sus asesores de campaña por la provincia de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque es el mercado electoral más grande del país. Lo más seguro que la segunda plaza a escoger será el Distrito Nacional o Santiago. Porque los dos van ahí, tienen casi la misma... La misma... El mismo votante, la misma cantidad. La misma votación. Ok. La capital, Santiago y Santo Domingo, te concentran casi el cuarenta y ocho por ciento de la votación nacional. ¿Qué te dice? Que cualquiera de esas tres plazas que se pierda, se pierden las elecciones. Por eso el interés del señor presidente de ganar Santiago. Porque por tradición, en el noventa y seis, el mapa amaneció blanco y Santiago amaneció morado. Y por el hoyo de Santiago se fueron las elecciones. Por eso ese interés tan marcado de ganar esta provincia, de ganar también la capital. Por eso se convenció a Carolina Mejía de que tenía que ser la candidata por la capital. Que marca un setenta por ciento. Ella será la candidata. Pero de ese acto que se hizo ayer, yo lo estaba observando. Así como observo los actos del PLD. Así como observo los actos de la fuerza del pueblo. Para sacar conclusiones. Miguel Hernández. ¿Qué arrojó? Y aquí lo hemos socializado muchas veces tú y yo. El padrón de la junta. Que las mujeres para las próximas elecciones representamos el 52% del electorado nacional. En esos actos que está haciendo el presidente. He notado la ausencia del liderazgo femenino de las mujeres. Eso es peligroso. Yo entiendo que en cada acto que haga el presidente de la república. Debe haber una mujer. Que haga uso de la palabra. Si van a poner. Un espacio a la juventud. Debe haber un espacio para la mujer. Porque. Así como yo observé eso. Cuántas miles. De mujeres. No habrán observado eso. Por ejemplo el PLD en tiempo pasado. Hizo una rueda de prensa. Y yo se ve conté. No por uno. Habían 12 personas. En esa rueda de prensa. Que yo observé ahí. Habían 6 mujeres. Y habían 6 hombres. Pero también que yo he dicho aquí Hernández. En los actos que hace el presidente Fernández. Siempre hay mujeres. Siempre hay mujeres. Siempre hay mujeres. Cuando Leonel se va para hablar. Le ponen mujeres atrás. Señores. Eso responde. A una estrategia. Eso no es al azar. Las mujeres. Somos determinantes. A la hora de la construcción. De la mayoría electoral. Y el PRM. No puede pasar eso. Por alto. Ah. Mucha juventud. Mucha juventud. Sí. Yo siempre he dicho. Que mujer y juventud. Son los dos segmentos. Lo más importante. Una candidatura. Es política. Son las columnas de soporte. Eso es verdad. Eso es verdad. La juventud. Pero no. No excluyan las mujeres. Por Dios. Porque somos determinantes. Para ganar. Sin otros adversarios políticos. Eh. Cada vez que hacen un acto. Siempre te meten. Eh. Mujeres. Igual también. A ver Martina. Tú no se va a ver. Cada vez que. Hace actividades. O pone la mujer. O pone lideresa. Otro. Otro fallo que vi. Porque así como yo servo. Servo a todo el mundo. Por ejemplo. Santo Domingo. En los acarrizos. ¿Cómo tú no vas a poner ahí. A un Sandro Sánchez. El diputado. El líder. Natural de ahí. ¿Cómo tú no vas a poner. Una alta gracias. Jiménez. La presidenta. Las mujeres. El líder de ahí. ¿Cómo tú no vas a poner. Te guste o no. El síndico. Cristian Encarnación. Toda esa ausencia. Yo la noté. Cuando tú vas a una demarcación. Mira. A ver. Uno tiene. Lamentablemente. Que cogerlo a ellos. De ejemplo. Porque que uno serve. Así como uno serve. Se va todo el mundo. En la caravana que hicieron. Que empezó. En el frente de mi casa. En el O Jiménez. Cuando yo venía para acá. Me encontré con eso. Ese día. Cuando ve. A ver. Iba en el trayecto. Tú veía. Eh. Dirigente diferente. ¿Qué hacía él? Yo soy inteligente. Cada vez que iba a pasar. Por una demarcación. Subía el liderazgo. Iba rodeado. En su jipeta. Del liderazgo local. Eso es importante. Eso es importante. Porque la gente ve. A veces una gente. Vota por Luis. Por Amarili Baré. Porque simpatiza. Por Amarili Baré. ¿Me entiendes? Tú sabes. Los seguidores. Que tiene. Sandro Sánchez. En los hay carrizo. Yo noté. Esa ausencia. Otra cosa. Uno de los líderes. Naturales. Y de los mejores. Dirigentes. Que tiene la provincia. Santo Domingo. Y Máximo Pérez. Yo vi la ausencia. De Máximo Pérez. Me pareció. También. Que no había. El presidente. De ahí. De esa provincia. Que Gómez Burgos. ¿Me entiendes? Entonces. Tengan cuidado. Con eso. Bueno. E igual. También. Como tú. Inicia. Una campaña. Un proceso. De reelección. Sin un Hipólito Mejía. Al lado. Óyeme. Yo pensaba. Que en esos saltos. Claro. Que en esos saltos. Que se iban a empezar. Yo iba a ver a Hipólito. Levantándole la mano. A Luis. Eso manda un mensaje. De unidad. De compactación. De coerción. Y a veces. No es que yo sea una crítica. Sino. Hago las observaciones del lugar. Como se están pasando. Para que todas esas cosas. Las vayan corrigiendo. Porque no estamos solos en el escenario. Todo el mundo está observando. Todo el mundo está observando. Y a veces. Cualquier debilidad. Cualquier cosita. Eso manda. Un mensaje. Eh. Negativo. Eso manda. Un mensaje. Negativo. Y de. Disociaciones. Tú no veas a Hipólito Mejía. ¿Qué tú piensas? No. Hay problemas. Hay problemas. Entonces. No sé. Igual también. Otra cosa. Ahí pusieron un muchacho. En los escenarios. A presentar al presidente. Óyeme. No me confunda. Un acto de la juventud. Está bien. Un acto de la juventud. Que tú pongas ahí. Un monigote. Aceptar. Ese fue. El mensaje. De la juventud. De un joven ahí. Tú por ejemplo. Ve. En los escenarios del PLD. Un Héctor Olivo. Que con esa voz socarrona. Se ve la solemnidad. El peso. ¿Me entiendes? Y tú que eres comunicador. No. Yo no soy comunicadora. Pero yo se ve eso. Tú no puedes. No. Usted no es periodista. Comunicadora sí. Tiene un sentido. Óyeme. Tú no puedes. Tiene un sentido de la comunicación. Oye. El análisis bastante profundo. Óyeme. Comunicadora. En cada acto. Tú debes llevar a los actores. Que ten. A nivel de las circunstancias. No me ponga un muchachito. Un loquito. A presentar un estadista. Ay Dios mío. Cuando el PLD te lleva. Vuelve y repito. Un Héctor Olivo. Un León Fernández. Te lleva a este muchacho. También que. A Cabral. A Cabral. Que tiene una personalidad. Que transmite en esa serie. De esa solemnidad. A ponerme un loquito. Hay que presentar al presidente. Señores. Eso. Eso. Yo no lo veo bien. Tengan cuidado con esa estrategia. No sé si será. Mauricio de Bengochea. Que está trazando. Bueno. Que uno de los principales estrategas. De Luis. Abinader. Esas cositas. Tengan cuidado. Yo quiero presentar. Hay un señor ahí. Delby Acero. Póngame la foto de ese señor. Tú sabes quién es ese. Delby Acero. Ese señor es de Chicago. Illinois. Ese fue. Asesor. Asesor. Asesor de campaña. De Barack Obama. Ese señor. Para que ustedes sepan. Es que está asesorando a Leonel Fernández. Ese sí. Tiene la página. Para la izquierda. Considerado uno de los mejores estrategas del mundo. El equipo de ese señor está aquí. Hace tiempo. Vaya aquí señor director. Ese equipo de Illinois. Chicago. Hace tiempo que está aquí en el país. Para que ustedes sepan. A veces. Cuando ustedes vean. Esas estrategias. Esas acciones. Que. Que. Propician. Esos comandos de campaña. Eso no es a lo loco. Ni en cualquiera. Eso. Lo que se trae. Para que ustedes sepan. A qué se van a enfrentar. El mejor estratega del mundo. Asesorando a Leonel Fernández. Bueno. Por eso ese asunto de la mujer y cosas. Porque esa gente. Todo en base. A estrategia. A estrategia. ¿Me entiendes? Todo diseñado. Todo diseñado. Eso no es improvisado. Sí. Igual también el mismo. A ver. Parece que está bien asesorado. Entonces. El PRM está cometiendo. Está cometiendo. Muchos errores. Ese asunto. De tuya. Una demarcación. Y dejar. El liderazgo local fuera. Mira. Yo este librito. Juegos de poder. Deed Morris. Este señor. Responsable. De más de cincuenta. Campañas. Exitosa. A nivel mundial. Fue principal. Asesor de campaña. De Bill Clinton. En las dos ocasiones. Que gano. También considerado. Uno de los mejores. Estrategas. Del mundo. Eh. Autor de la. De la. De la. De la triangulación. La estrategia. Más exitosa. ¿Qué dice ese señor? Eh. En uno de sus postulados. Aquí. Que el político. Tiene que ser leal a su gente. Bueno. Eso lo dijo. También el presidente. Roosevelt. El político. Que no leal a su gente. Cava su propia tumba. Bueno. Quizás. Cuando tú vas a un escenario. Y dejas fuera. El liderazgo local. Tú estás mandando. Un mensaje negativo. Y eso lo dice. Léalo ahí. Juego de poder. Una trapega. Un científico. No. No. Un intelectual. No. Un estratega cualquiera. Responsable de más de 50 campañas exitosas del mundo. Un intelectual de primera línea. Oye. El principal estratega de Bill Clinton. Que fue la dos campañas más exitosas de Estados Unidos. Ganó ahí en línea. Y eso lo dice en ese libro. El político que no leal a su gente. Cava su propia tumba. Bueno. Quizás poco leales. Entonces. Leal. Señores. Bueno. Cuando vayan a un escenario. Lleven al. Al. Al liderazgo local. Porque la gente observa eso. Como yo se ve que. Por cada provincia que pasaba Ben Martínez. Subía en su yipeta. El liderazgo local. Eso manda. Eso manda un mensaje positivo. Tú sabes por qué. Aquí nadie gana solo. Esto es una suma de esfuerzo. Esto es un esfuerzo colectivo. Todos esos senadores. Todos esos diputados. Todos esos regidores. Tienen su gente. Y cuando usted suma ese esfuerzo colectivo. Eso es lo que te da. La victoria. ¿Me entiendes? Entonces tengan cuidado con. Otra cosa también que se ve. Ahora mismo. Lo más importante. Es vender la marca PRM. El presidente está bien valorado. Pero yo siempre he dicho aquí. Que al final. Los partidos. Alan. Los candidatos. Es mejor tener un partido fuerte. Y un candidato débil. ¿Me entiendes? Entonces vendan. La marca PRM. Vendan más la marca PRM. Que es la misma figura del presidente. Porque el presidente está bien valorado. Está posicionado. Pero. El mismo porcentaje que tiene. Luis. Lo tiene PRM. Le dejo esa tarea. Vámonos a la pausa. Y retornamos con nuestro invitado. De hoy. Ay papá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor. Está con nosotros el licenciado. Luis José Esteve. Presidente de la Cicoscripción número 3. Dorpe. Fue. Director. Operativo. La campaña de Presidente Medina en el 2020. Y es parte. Del equipo de estrategia. De la candidatura. Del licenciado. abril martinez. Buenos dias. Bienvenidos. Ella, Antonio Hernández, ¿cómo estás? Placer, placer. Placer es mío, que usted me haya invitado un ave más a estar con usted de aquí. No, el placer es nuestro, socializar con usted. Usted sabe que cuanta vez usted quiera, aquí estaré. Gracias, gracias. Mira, Luis José, ¿cómo va la alianza PLD Fuerza del Pueblo? ¿Se han logrado acoplar bien ustedes? Tú sabes que la alianza es parcial, se ha ido llevando en ciertas provincias, en ciertos municipios, en ciertos distritos municipales, y eso fue el primer paso. Todavía faltan dos pasos más, se siguen las comisiones reuniendo y poniéndose de acuerdo, porque tú sabes que eso es algo que hubo un candidato de la fuerza que está invirtiendo dinero por un lado, un candidato del PLD que está invirtiendo dinero por un lado, o han hecho unos trabajos desde que nosotros salimos del poder. Muchos compañeros dicen, bueno, esta es mi oportunidad. No sé qué se está haciendo, se está midiendo, a ver, y entonces después llegar a un acuerdo, un consenso para ver cuál va a ser él. Ok. Eso es algo delicado y eso se lleva al pasito. Sí, sí. Pero una pregunta, ¿habrá un apoyo real? No habrá ciertos resentimientos. Yo quise traer una cartita aquí, que conservo, yo leo y guardo, para futuro, del año 2019. ¿Quién es el autor? Esto lo escribió Franklin Almeida. Franklin Almeida Aranciel. De la dirigente de la fuerza del pueblo. Esto fue a raíz de perder el PLD. Óyeme lo que dice esta carta. Matar la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era un monstruo mitológico. No sé de cuántas cabezas usa ese monstruo en esta carta. Matar la hidra de Lerna. Lo que se pregunta hoy, ¿por qué perdió el PLD? Los invito a leer el artículo de Franklin Almeida, el 7 de octubre de 2019. Hermoso momento de inflexión. Matar la hidra de Lerna. En la mitología griega. La hidra de Lerna era un monstruo acuático, feroz y despiadado. Parecido a una serpiente polifefálica de tres a nueve cabezas e incluso de cien cabezas de aliento venenoso que implantaba en terror entre los ciudadanos. Que si le cortaban dos cabezas, echaba tres. Pero se enfrentó a Hércules, el dios parecido a Zeus. Y en el primer intento la mató. Así eliminaron al monstruo que aterrorizaba a los ciudadanos. Franklin hacía esa reflexión que para salvar el orden democrático había que matar la hidra de Lerna, que estaba en la cueva del PLD. Por eso le escribió, un día después de conocerse los resultados que Luis ganó, que Luis había ganado, escribió misión cumplida. Bueno, cuando él se refiere con ese resentimiento, con ese odio a la hidra de Lerna, ese monstruo de cien cabezas que había que cortarle la cabeza, era refiriéndose a Danilo Medina para salvar el orden democrático. ¿Usted cree entonces que con esas palabras, con tanto odio, con tanto veneno, que se escribió en el 2020 por ese dirigente de la Fuerza del Pueblo, habrá un apoyo real de partido a partido? Eso usted no lo puede dudar. O sea, son palabras que se las llevan el viento. Yo eso se lo llevo el viento. La base de los partidos políticos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, como de la Fuerza del Pueblo, se unifican sin que la cabeza de arriba decidan. Porque cuando nosotros en los barrios nos encontramos con esos compañeros que desectaron y se fueron para la fuerza, ellos nada más nos dicen, somos los mismos, tenemos que unificarnos. Y eso lo vivimos nosotros que estamos el día a día. Mientras Franklin y ciertos compañeros del Comité Político y de la Dirección Central de las Fuerzas del Pueblo no tienen ese roce con la base abajo. Pero nosotros sí sabemos. Y eso, esa alianza se iba a dar. O sea, lo que usted quiere decir con eso, que a veces esas cabezas no le importan la suerte y el destino. Porque tienen su vida ya... Los de abajo, porque tienen su vida resuelta. Tienen su vida resuelta. Porque tienen su vida resuelta. Los de abajo no. Se entendió el mensaje. Es verdad. Y entonces, lo que se está viviendo ahora es lo que nosotros le acabamos de decir. Esa base nadie la va a detener. Esa base se está unificando. Óigame ya, usted no va a venir por las redes. Esos enfrentamientos que no hacíamos. Cuando sucedió lo que sucedió, ahora ya usted ve que todo es normal, todo es normal. Aquí va una sorpresa grande. Han querido minimizar la alianza de recate RD. Pero es un partido fuerte, el Partido de la Liberación Dominicana. En la geografía nacional, nosotros no atrevemos a decir que tenemos más estructura que el PRM, que está en el poder. Porque todavía el PRM está en partido de formación. Todavía no es que ustedes están completos. Ustedes no tienen más dirigentes que nosotros a nivel nacional. No lo tienen. Y nosotros sabemos lo que le estamos diciendo por las estructuras que tenemos. Que desde el poder podrán hacer una gran estructura. Claro que sí. Claro que sí. Estamos convencidos de eso. Ustedes tienen experiencia de eso. Bueno, también los PRMistas, porque es el mismo PRD de antes. Eso tampoco, pero hay un problema. Hay un problema que está en el poder y se han descuidado de la base que fue que lo llevó al poder. Una base que duró 20 años sufriendo en carne propia, enfrentándonos, sufriendo todas las calamidades del mundo. Con una esperanza de que cuando llegaran poder ocupar una posición o que lo nombren una posición. Y que todavía esa base del PRM, que se mató para ganar una posición, dice, pero ven acá. Ponemos por ejemplo, cuánta gente del PLD hay. Y por qué a mí no me ponen por eso del PLD. Entonces, todo eso es un problema. El presidente dice que salgan a defender su gobierno. Pero qué calidad moral tiene un PRMista para ir a un colmado a defender el gobierno del PRM. Si también ellos están pasando la misma calamidad que está pasando esa persona que está en el colmado diciendo que la cosa está insoportablemente. No se puede, no se puede los productos de primera necesidad de un colmado porque el colmado también está más caro que un supermercado. Usted pide con un delivery y usted te pone el producto más caro y también tú tienes que dar también una propina. Pero cuando tú vas a uno de los supermercados cualquiera, el producto te sale mucho más barato. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa base de ese partido, que luchó esos 20 años para llegar, está sufriendo en carne propia. ¿Y cómo va a salir a defender una gestión que le ha dado la espalda? Porque esto es un gobierno de popi y de empresarios. Esto es un gobierno que es de popi y de empresarios. Dese en cuenta quiénes son los que lo rodean a él. Tiene funcionarios, bueno, claro que sí, no lo podemos decir que no. Pero tiene muchos funcionarios que tienen que prepararse para cuando salgan. Tienen que prepararse. Y aquí en Santiago hay varios, varios funcionarios que van a tener que poner su cosa clara. Nosotros no venimos con persecución política ni nada de eso, pero que se preparen con unos buenos bufets de abogados, pues van a tener que salir a defenderse. Porque no han hecho la cosa con transparencia. Y eso daña una gestión. Eso es una amenaza, licenciado. No es una amenaza, no es una amenaza, nunca, jamás, nunca. Porque nosotros somos los primeros. No, pero eso hay que leerlo entre líneas, licenciado. Lo primero que tenemos... Usted lo está diciendo de una manera muy sutil, pero eso tiene su trasfondo cuando usted le entre líneas. No, que se preparen, que va a salir, sabe. Ah, yo casi nada. Bueno, ustedes saben... ¿Qué te está diciendo? Casi nada. Pero ustedes saben que hay ciertas personas que fueron funcionarios que el presidente actual no lo quiere ni cerca. Si va a estar aquí en el canal 55, no puede estar en este perímetro ni cerca. Varios funcionarios. Pero yo quiero preguntarle... Porque él sabe que le han marchado su gestión. Entonces, eso es el problema, claro. Cuando se habla de honestidad, tenemos que tener honestidad todos. Pero oiga, usted ha dicho una cosa. Pero el presidente nada más no es presidente de los perremenistas. Es presidente de todos los dominicanos. Claro. Y mío, es mi presidente. Y la persona que han dejado un supuesto que tiene su carrera, el presidente se lo ha respetado. Bueno, yo... Y eso quiere decir que esa gente se siente más seguro con Luis Abinader como presidente que con cualquiera que otro que venga. No, que se ha respetado la continuidad del Estado. Se ha respetado... Es que hay funcionarios que son de carrera y eso hay que respetar. Claro, está bien. Pero hay empleados del Estado que no son de carrera. Pero son dominicanos. Son dominicanos trabajadores. Pero está bien. Pero si usted como perremenista se siente satisfecho con que otro pueda ocupar una posición que usted la pueda desempeñar tan honestamente y tan eficientemente como es, usted lo que quiere es esa posición porque usted trabajó para eso. Yo no tengo que salir a defender perremenistas. Licenciado. Defiéndase usted. Sí, licenciado. En la... Vamos a decir, la proclamación de la alianza. Cuando se... Ahí vino Miguel Vargas. Ni estaba Danilo Medina ni estaba Leonel Fernández cuando la proclamaron a la alianza. Ese es un mensaje como que... Que ha dejado a mucha gente pensando. Que Danilo Medina dijo ayer a los perremenistas que voten por el PLB. Y dice Miguel Vargas. A los perremenistas que voten blanco por el PLB. ¿Eso no está respetando la alianza? No, claro que sí. Los dos tienen razón porque ellos tienen que fortalecer su partido. Eso hace. La alianza es una sumatoria de todo. Claro. Y entonces, cuando usted va a una guerra, usted no pone a los generales adelante. Los generales siempre están atrás. Y al final, si se necesita que los generales salgan adelante de la tropa, entonces vendrán. El momento va a venir. No, lo que pasa es que... Con Perdozor responde a una estrategia. Claro. La alianza opositora se ha presentado de manera parcial. Cuando ya sea de manera definitiva, tú verás todas esas cabezas. Para tratar de dar un golpe de impacto. Eso responde a una estrategia. Yo lo visualicé así desde que vi a Miguel Vargas. Yo no, yo no. Recuérdese de Frente Patriótico. Fue de un día para otro. Para llevar a Juan Boa a juntarlo con Balaguer. Eso fueron muchas comisiones para después ir al Palacio de Salud. Luis José, ¿cuándo van a proclamar a Víctor Faduf? El domingo 10, en el centro de convenciones. Ya nosotros estamos preparados para eso. Nosotros ahí... No sé cómo nos vamos a hacer. Porque es que el lugar es muy pequeño. Vamos a tener que poner carpas afuera porque no es fácil. Pero estamos preparados ya para que el compañero Víctor sea proclamado. Ya el próximo candidato alcalde ya. del Partido de la Liberación Dominicana. ¿El 10 de septiembre o de octubre? Domingo 10. Ahora. El próximo domingo. Ah, el próximo domingo. Ok. Hoy estamos atrella. ¿El candidato a Senado de ustedes será de Mósteres? No. Nosotros no tenemos alianza de Santiago. ¿No tienen alianza de Santiago? No tenemos por ahora. Posiblemente. Ah, por ahora. Porque lo que le dije de entrada... Para mí que ustedes están jugando el tiempo. Valga la redundancia. No, no. Lo que decíamos... Por ejemplo, Marino tiene desde el 21 en campaña. Marino Collante. Tiene unos buenos números en nuestra encuesta de trabajo. Ese es buen candidato. Y entonces es una persona que nos suma mucho. Es un hombre entregado de una manera al Partido de la Liberación Dominicana. Como nadie. Es un hombre del presidente Danilo Medina. Compadre. Es un hombre que es de confianza de él. Y entonces le decía ahorita que vamos a ver cómo reflejan los números. El que calificó y si hay que llegar a acuerdo, se puede llegar a acuerdo. Si no se llega a acuerdo, en la provincia de Santiago se puede llegar a acuerdo o en otra provincia donde se le dé todo a ellos. Igual que ellos nos den todo a nosotros en una provincia determinada. Porque esto es alianza de ganar, ganar. Esto no es para poner un compañero bravo. Usted va a ser candidato y ponerse bravo. No, no. Esto es ganar, ganar. Esto es práctica y estrategia. Mire, licenciado, con el respeto que usted me merece, yo no me como ese cuento que ustedes, en esos mercados electorales que son determinantes para ganar, que ustedes no van a hacer alianza. Oye, ese cuento yo no me lo como. Ustedes están jugando al tiempo, jugando al elemento sorpresa. Pero claro, pero por Dios. No, y que... Ah, y esta plaza que tienen casi la mitad de la votación nacional, que ellos no van a hacer alianza, ¿quién le va a crear ese cuento a ellos? ¿Ve cómo se ríen? Bueno, pero ya Leónel Fernández vino y proclamó a Demóster de Martínez, candidato a senador. Ah, espérate, proclamó a Demóster. Pero tú no has observado en Leónel, que Leónel no te... no te... no te... no proclamó un candidato alcalde. Ni lo promociona tampoco. No, tampoco. No te llama mucho la atención eso. Pero ¿quién me aspiran por el PLD? Silvio Durán. Ah, está Gracia González. No, esa tiene el número. ¿Tú ves? Esa es buena, esa tiene el número. También está este muchacho que fue... Ah, Infante. Jeffrey Infante. Ah, pero ese era un candidatazo y... ¿Pero qué candidatazo? Los números que tenía. ¿Pero cuáles números? Los números que tenía. Ah, pero tú lo volteaste. No, 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 no. La encuesta que tuviste la volteaste. Hablando de encuesta, licenciado. En esta semana... ¡Ese era buena! Ese muchacho, ese... No se veía. Ese esposo de mi prima. Hay una encuesta... Sí, sí, un abrazo. Me debe el café, primo, que no me invita. Licenciado Esteves, hay algunas encuestas esta semana, han publicado que el presidente Luis Abinader tiene un 53, otra un 54, que Leonel Fernández tiene un 23, hay otra encuesta que le dan a Abel Martínez un 16 y otra le dan un 13. Yo creo que estaba en día, era. ¿Subió a ver ahí? ¿Está aportamos bien? ¿Está ya? ¿Está entonces? Mire, nosotros con las encuestas... ¿Esa encuesta qué es? Con las encuestas nosotros no las vamos a cuestionar ninguna encuesta. Ahora lo que tenemos que saber es quién hizo la encuesta. ¿Quién pagó la encuesta? Y si no, para eso vamos a preguntarle a Hipólito Mejía. Dicen de que... Hipólito Mejía lo dice bien claro. El que paga la encuesta es el que la gana. Entonces yo quiero saber quién hizo la encuesta. Dicen de que la mandan a hacer los empresarios. Pero cuál, quién, dónde se realizó la encuesta. Eso es lo que queremos saber. Sí, yo he dicho nosotros. Pero esos no son los números reales. Yo no creo como que... Bueno, pero una cosa... Y después la encuesta se va a ir ajustando en el tiempo. Según vayamos avanzando en el proceso electoral, la coyuntura del momento no es la realidad. Usted dijo que aquí en Santiago no hay alianza. ¿Usted no cree que podrá haber una división en... No, yo no he dicho que en Santiago no hay alianza. Que posiblemente... No hay, hasta el momento no hay. Hasta el momento no hay. Pero Hernández, por Dios, por interprétalo. Sí, sí, pero... ¿Interprétalo cómo se ríe? ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Y tú le vas a querer hacer cuenta? Están jugando al tiempo. Por lo menos acá, al elemento sorpresa. Pero... Eso es una estrategia. Vigenciado, aquí la gente lucha mucho por puestos. Cuando un dirigente del PLB le quiten una posición para dársela a uno de la fuerza del pueblo... Es que nosotros no le quitamos posición a ningún compañero. Mire, Infante, Infante estaba diciendo que se sometía a una primaria. Cuando escogen a Víctor Fadur por encuestas, se fue. No, lo que sucede, déjeme aclararle esa situación. Nosotros comenzamos, y como estamos en el equipo de estrategia, tres encuestas. Se realizaron dos encuestas. Cuando él sabía que la encuesta se iba a publicar el día 14, ya para definitivamente decirle, mire, estos son los números, entonces eso así se rajó. Se cogió un pon de Leonel, se reunió con Leonel. Y usted lo ha visto que ha venido Leonel a juramentarlo aquí. ¿Cuántas veces ha dicho él que lo iban a proclamar aquí en Santiago? En dos ocasiones, ¿verdad? La última que hizo fue que se fue a la capital y lo juramentaron ahora, en una oficina por allá. ¿Qué le dice a usted? ¿Por qué no lo juramentaron en Santiago con un acto? Y ellos tenían el centro de convenciones reservado para ahora, para ahora, domingo 3. ¿Y por qué entonces se tuvo que ir allá a la capital? Y lo juramentaron allá, ¿por qué? Porque no tiene estructura. Entonces, si no tiene estructura, ¿cómo puede ganar? Está bien, hizo una campaña muy bonita, muy decente en los medios, que cualquiera de afuera dice, oh, pero ¿y adentro? Mire, no tiene una militancia política, ustedes lo conocían ante él. Él es lo que fue funcionario, que hizo un buen trabajo en el asfaltado de los barrios de Santiago. Eso no te da de que ya tú puedes ser un candidato, porque tú asfaltaste barrio, porque tú hiciste tal cosa. Miembro del Comité Central, ¿por qué? Que no me dan oportunidades, pero tú sacaste 304 votos para ser miembro del Comité Central. Y tuvieron que ponerte por la cuota de Gonzalo del Comité Político. Entonces a ti te señalaron con el dedo. Luego lo mandamos a la Secretaría Empresarial. No se le dio oportunidad, se le dio oportunidad. Y se le estaba dando una oportunidad de que él fuera como un candidato a diputado de la circunscripción número 3. Como el presidente Danilo Medina le explicó todo detallado, detalladamente. Mira, tú estás empezando política, en la política ya se llevamos paso a paso. Entonces, se emborrachó con esto. Unos asesores que tenían, que su asesor usted sabe que sale en carito. Entonces, el mismo asesor le hacía la encuesta. ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? Y la encuesta, fueron todo el tiempo maquilladas. Ella en un momento va aquí a la dirección estratégica de nosotros y nos trae una encuesta. Mire, denme hasta octubre, que Víctor me está llevando ocho puntos en estos momentos y que yo en octubre lo alcanzo. Esto no debe alcanzar. Esto es el momento político. Si el adversario de nosotros proclama a su síndico y dice, es fulano el síndico de nosotros, nosotros tenemos que salir a buscar el síndico de nosotros. ¿Por qué nosotros elegimos a ver en octubre, el año pasado como hicimos una simulación de que era aquellos cuantos y yo qué? Pero ahora, en octubre, que lo vamos a proclamar. A ver, ¿podríamos nosotros esperar octubre para después salir a hacer campaña? No, no, no. Nosotros tenemos que salir a la calle y así salimos y nos dio los resultados. La política es así. La política no es que yo me quiero una posición y que ya el partido tiene que darme la por obligación. Yo tengo que ganármela en la base del partido. Usted ve esa dama. Esa dama pudiera ser senadora de Santiago y no porque esté a mi lado, es porque yo la conozco y que tiene su capacidad, su preparación y su mérito, que eso lo ha ganado dentro del PRM. Pero lamentablemente, desde afuera han venido gente con dinero y aplataron a todos los dirigentes del PRM adentro. Entonces, estamos viviendo eso en todos los partidos. ¿En el PNB no se da eso? ¿Que los de afuera vengan a aplatar? Bueno, nosotros trabajamos muy diferente. Nosotros con la democracia. Nosotros solamente se puede dar que una cuota del comité político dice, bueno, Gonzalo Castillo, entonces tú eres empresario, vamos a ponerte aquí, y Gonzalo es de los fundadores del partido. Pero te pongo un nombre, porque no tiene una militancia política como un José Ramón Peralta, como un compañero como Monchi Fadurca, como Antonio Peña Mirabal. No tenían militancia, pero tienen el dinero, tienen la posición como empresario, y en la cuota del partido con 20%, toman en cuenta a esa persona. Pero el otro 80% de la base, que ahora se la tienen que jugar. No, eso hay que reconocerlo. El PLD respeta más... No, en eso con nosotros no. ...la trayectoria de sus dirigentes. Usted se da cuenta que cuando dice, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, salen de la base. Danilo, Leonel salieron de la base del partido. Luis José, yo que no veo los candidatos a regidores de ustedes, se van a seleccionar por encuesta, por primaria, porque tú sabes que a la hora de unas elecciones, tú tener una buena boleta de regidor ayuda mucho al candidato a síndico. Sí, las boletas se fortalecen. Se fortalecen, exactamente. Bueno, lo mismo que estamos hablando ahora de la democracia. Nosotros tenemos ya el padrón listo ya, el padrón interno. ¿Van a ser primarias ustedes? Se van a hacer las elecciones, pero va a ser una asamblea de delegados de los presidentes de los comités de base que tienen derecho a votar. Nosotros, ustedes saben que hicimos... ¿Va a ser, con perdón, el primero de octubre también? El primero de octubre. Ok. Entonces nosotros, no, escúchame, para el primero de octubre todavía no se ha oficializado, pero posiblemente sea el primero de octubre. Nosotros sí estamos preparados ya. No, tú sabes que la ley electoral dice que... Al día 2. No, el primero. El primero. Sí. Va a ser juntas... Eso es simultáneo, todo el mundo. Todo junto. Tú sabes que es la junta que organiza ese proceso. Sí, la junta. Bueno, ayer precisamente me pidieron donde nosotros vamos a votar y precisamente era para la junta. Sí. Ya nosotros vamos a votar en el... Bajo techo de los amines, la circuncrición 3. Ahí votarán... Nosotros tenemos unos 602 delegados que son los presidentes de los comités de base que tenemos en la circuncrición 3. ¿Ya ustedes tienen seleccionado a los delegados? Oye, Hernández. 602 delegados. 602. ¿Van a votar en esa circuncrición? No va a votar la base entera, van a votar los delegados nomás. Los delegados. O sea, 602 delegados van a votar en las primarias. No que tienen los delegados seleccionados por mesa. Ah, no, pero ya eso nosotros el día 15 lo tenemos listo. 15 de septiembre. 15 de septiembre. ¿Cuántos candidatos a regidores a nivel general tiene el PLD? ¿Y cuántos pues sin inscripción? Tenemos 23, 23 tenemos en la 3, 26 en la 26 en la 2 son 49 y 28 en la en la 1 son 78. ¡Wow! 78. Muchos candidatos. Pero me... Y en la calle todo. En la calle todo. Eso dinamiza los partidos. Bueno, ayer nosotros hicimos una jornada que fue a través de la provincia con todos los precandidatos y candidatos en la calle casa por casa trabajando incansablemente llevando la promoción de cada uno de los candidatos principalmente la figura principal que son Abel, Víctor Fadur y el compañero Marino Collante. Ustedes, Luis José, sus organismos se han mantenido estáticos, han tenido un crecimiento por circuncrición de los organismos de los intermedios. ¿Eso se mantiene igual o hay un crecimiento? Nosotros nos sorprendimos, Marili. Nosotros teníamos 29 estructuras en la circuncrición número 3 y ahora tenemos 62 comités intermedios. Estructuras se llaman comités de base. Comités intermedios. Comités intermedios. Cada comités intermedios tiene que tener un mínimo de 15 comités de base. Un máximo de 31. ¿Y eso? Nosotros estamos en la media entre 18 más o menos uno que lo hacen de 15, uno lo hace de 20. Pero no va a votar la base entera, van a votar los delegados, los presidentes del comité de base. Solamente van. Sí, claro. Imagínate tú, yo tendría 8 mil compañeros votando allá, van a votar 602 nada más. Pero oye, es que prácticamente son los generales. Exacto. Los líderes de cada intermedio de cada comité de base. Ya, eso... Una asamblea de delegados. Por cada cada comité de base más de un delegado. ¿Y los diputados? ¿Ustedes lo van a seleccionar por encuesta? Por encuesta. Ya casi está listo eso. ¿Usted va a para hacer la encuesta? No, yo soy presidente de la circunscripción 3. ¿No puede apirar? No. Ese fue el compromiso que hicimos con el presidente. Usted tuvo una gran oportunidad, licenciado. Así es. Y lo despojaron. Estamos igualitos los dos. Somos víctimas de eso. Víctimas de maquinaciones perversas. Pero Dios sabrá cuándo, ¿verdad? Exacto. No nos podemos despojar. La política es circunstancial. Así es. Aquí se van a ver muchas cositas y cosas de aquí a octubre y de octubre para allá. Cuando a los dirigentes del PRM que se han ganado esas posiciones, le quiten esas posiciones, usted va a ver. Cuando esa alianza de recate que tienen ahí y que nos dé recate, le quiten esas posiciones, usted va a ver fuga también. No, oye, yo he dicho que todavía no está definido el tablero de la General Spolio. No, no, no. Mira, hay que esperar cuál va a ser el candidato o la candidata vice de haber. Eso tiene mucha importancia. ¿Quién será de Leonel? ¿Quién será del mismo Abinader? Hay que ver también quiénes serán definitivamente los candidatos a alcaldes, a senadores. Mira, ahora mismo el PRM hay un problema en el cerro y se visualiza otro problema en el Maramirabal y el tamborín. todas esas cosas, esas definiciones hay que esperarlas para ver la reacción de esos dirigentes. Pero lo mismo va a ocurrir también en el PLD y la Fuerza del Pueblo cuando a un dirigente lo despojen de una candidatura. Se va a ir bien. Se va a ir como lo hizo Jeffrey Infante. Y como dice de Jánico Collado que se fue con el de Valentín. Luis José, un último mensaje ya, llegamos al final. Nada, nosotros lo que queremos es que nos mantengamos como estamos trabajando, estoy dirigido a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, trabajando sin descanso porque la batalla va a ser fuerte. Hay que dar segunda vuelta. En estos momentos ningún partido puede decir que gana solo y va a ser una batalla campana porque la alianza y el gobierno serán la polarización que va a haber en el proceso. Estas elecciones, anótenos, van a ser parecidas a la de 1996. Pero como son dos partidos fuertes y entonces un pueblo que también está desesperado por la situación en que está viviendo, nosotros, eso nos beneficia muchísimo porque también un pueblo que esperaba tener la energía mucho más barata, tener una delincuencia controlada, la comida, tenerla por lo menos, tener acceso a la comida. Entonces, esa delincuencia que también no está arropando es fruto de que de la misma policía, esa reforma policial, el presidente en vez de estar yendo a los lunas a escuchar cosas falsas, tiene que sentarse con ellos y sincerizar eso. Ellos saben dónde están todos los puntos de droga. Ellos saben cuáles son los coroneros y los generales que dirigen esas bandas. Cuando usted ve todos esos atracos en la semana, usted sale y dice ¿y cuánto había policía involucrado? Entonces, el presidente tiene que entrar ahí en el jefe de la policía. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Santiago. ¿Cuántos puntos de droga hay? ¿Quiénes son los que lo dirigen? ¿Qué está pasando en San Cristóbal? Así por provincia. Entonces, hasta que no hagan eso, la delincuencia no va a bajar. Y ese es el dolor de la cabeza de nosotros dominicanos y nosotros como dominicanos tenemos que unificarnos todos en contra de eso para que esa policía que está ahí la puedan reformar de verdad, pero no algo, una simulación que estamos reformando. No, nunca jamás. Que le ponga mucho hincapié a esa situación que se está dando con la delincuencia, que eso es el peor problema que tenemos los dominicanos, porque la comida eso es caballar, la gente como quiera la busca y sobrevive. Pero ¿cómo usted sobrevive a un delincuente? Estamos aquí, uno no sabe cuando va a salir allá afuera que te van a atracar con una pasola o con un sonata famoso de esos. Entonces, nosotros tenemos que velar por eso y unificarnos como un solo hombre y una sola mujer en este país. Que llame a la oposición también, que se sientan también a los partidos de oposición, que no le demos de lado a la delincuencia. La delincuencia está arropando el país. Hasta el turismo se va a excluir de venir a este país. No va a venir el país. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer es llamar a los partidos políticos porque esta es una decisión que hay que tomarla porque cuando viene a ver vamos a estar peor que México. Mire lo que está pasando aquí en estos momentos. Entonces, nosotros tenemos que salir al frente de eso y el presidente que llame a los partidos de oposición para que se sientan en una mesa de diálogo para que eso se pueda resolver entre todos porque no lo va a resolver solamente el presidente de la república. Eso es así. El asunto de la seguridad ciudadana es un tema país, un tema de nación. Es un tema de nación. Estoy de acuerdo con usted. Señores, hemos llegado al final de visión política. Tuvimos en el día de hoy al licenciado Luis José Esteves, presidente de la circuncrición número 3, fue director operativo de la campaña de 2020, parte de la comisión de estrategia del equipo de A.B. Martínez y uno de los brazos ejecutores y de las principales cabezas de campaña en la provincia de Santiago. Eso es para que ustedes vean que visión política es un programa democrático plural abierto a todas las fuerzas políticas del sistema de partidos. Hemos llegado al final, nos veremos el próximo domingo si Dios lo permite.